El déficit en el gasto corriente, la deuda pública, una recaudación ineficiente, nula inversión pública, condiciones ineficientes para la inversión privada, son temas que se pueden resolver mediante la generación de más empleos en Michoacán, señaló el gobernador Silvano Orioles Conejo. Yo espero que con este programa que hoy estamos lanzando, el programa emergente de empleo, alcancemos la meta de estos puestos de trabajo que nos permitan mandar un mensaje de estabilidad y de bienestar para las familias. Estos cambios emergentes se emplearán de diciembre a julio del 2016, no serán efectivos de un día para otro y será con el esfuerzo y el compromiso del gobierno y de la sociedad, apuntó el coordinador general de gabinete, Víctor Lichtenger Weisman. De ahí sale este programa emergente de empleo. La propuesta comprende tres aspectos básicos, empleo de calidad, igualdad de oportunidades y gestión eficiente. Estas medidas tendrán impactos en el muy corto plazo. Autoridades estatales encabezadas por el gobernador Silvano Orioles y en conjunto con representantes de empresas michoacanas, presentaron el programa emergente para la recuperación económica y del empleo que se estará aplicando en la entidad de forma inmediata. Para Coasar TV, César Hernández.